Ningún año de mi vida lo he pasado peor que dentro de este sitio y solamente os pido una cosa y es que seáis buenos con las personas que vienen, yo sé que de verdad como a Force y a mí no le va a pasar a ninguno No Pero de verdad que tenéis que pensar un poco más en cómo le afectan a la gente las cosas Ay Porque, no por favor Porque no es excusa, pero les aseguro que cuando vas a batallar y te juegas un playoff y ves que hay comentarios con 500 me gusta diciendo por favor Mounds, me dan la puta cara y casi nada a tu favor, es súper duro, así que ole mi coño, yo lo iba a dejar igualmente porque es un ambiente súper tóxico, no me vale la pena monetariamente y por mi parte le pueden follar a todo el panorama, bro Menos a los que de verdad respetan y apoyan el freestyle